¿Qué pasa con pacientes cardiovasculares, hipertensos, diabéticos y enfermedades cardiovasculares? ¿Qué pasa con pacientes cardiovasculares, hipertensos, diabéticos y enfermedades cardiovasculares? ¿Qué pasa con pacientes cardiovasculares, hipertensos, diabéticos y enfermedades cardiovasculares? Pero esto son de momento conjeturas, porque no se tiene experiencia acumulada suficiente como para pronunciarse en uno u otro sentido. Lo que sí parece es que algunos pacientes cardiovasculares que han pasado por la enfermedad podrían potenciarse algunas complicaciones derivadas de la miocarditis viral que produce el coronavirus, aumentando un poco los signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, a lo mejor hay un incremento de la angina, a lo mejor pequeños microinfartos que se han producido durante la enfermedad pueden pasar una cierta factura en cuanto al rendimiento del corazón en el futuro. Pero esto son especulaciones. Lo que hay que hacer en aquellos pacientes que previamente tenían una enfermedad cardiovascular o que eran hipertensos o que eran diabéticos o que tenían arritmias y superaron la enfermedad afortunadamente, pues que cuanto antes consulten con sus cardiólogos o que acudan a los hospitales donde están siendo tratados para decir, mire, soy un paciente cardiovascular y usted me conoce, he pasado y he superado la enfermedad por COVID-19 y quiero que usted me someta a un exhaustivo análisis de mi sistema y de mi sistema y de mi aparato cardiovascular para ver en qué condiciones ha quedado. Esta es la mejor solución que se puede dar y todos los pacientes cardiovasculares que superaron la enfermedad COVID-19 y que tenían previamente alteraciones cardiovasculares, deben consultar cuanto antes con sus cardiólogos para conocer en qué estado ha quedado su corazón. Y enhorabuena a todos los cardiópatas que han superado la enfermedad.